Nosotros entendemos que este secretario en peligro de la legitimidad va a seguir actuando en este ayuntamiento. Entonces la versión política de nuestro grupo es que tiene que salir del ayuntamiento de Medial Campo y tiene que venir otra persona que sea garante de la legalidad y que se le haga un expediente disciplinario por insultar a un concejal de este ayuntamiento. Nosotros hemos venido denunciando públicamente durante toda la legislatura que entendíamos que el ayuntamiento, la persona que tenía que ser garante de la legalidad, que es el secretario municipal, estaba intentando poner trabas e impedir, intentando sacar los resquicios legales que podía la labor política de la oposición. En concreto, tenemos este comentario que se produjo en la página web, que hablaba de que la gente que piensa en rojo no suele ser nada tonta, sin embargo, que en buena intención tiene a perdonar. Y luego hablaba, gana, ganemos, quedó unida a los verdes, quedó unida, comandada por un progre 30 añero con los pantalones rotos, habitual, presunto correro, y por lo que dicen, algunas cosas más. Si el plan es trienal, o sea, dura tres años... Si no lo sabemos... Porque, claro, si en el 2016 se meten 300.000 euros... Nosotros entendemos que estas declaraciones son totalmente intolerables, injustificables, por un secretario municipal que se dirija en ese tono de insultos hacia un concejal del Ayuntamiento de Medellín del Campo. La verdad es que el punto 2 y el punto 3, tal y como están redactados, supone la asunción de un compromiso que me imagino que el compromiso del punto 2 se podrá cumplir, pero el del punto 3 no lo sabemos. Nosotros, nuestro grupo, está abierto a la crítica y a las propuestas de los diferentes vecinos y vecinas de Medellín del Campo, cualquier persona que hace nos crítica, pero esto no es crítica, esto es una ofensa hacia nuestro grupo y hacia mi persona en este caso. Entonces nosotros presentamos dirigencias en la policía y luego en el juzgado. Y lo vamos a seguir presentando si sucediese esta situación otra vez. Entonces, la policía, nos pasaremos todo el expediente, ha hecho las investigaciones pertinentes y ha dilucidado que la persona, bueno, el lugar donde se hizo, el IP donde se hizo y la casa es del secretario del Ayuntamiento Miguel Ángel Malagón Santa Marta. La comprobación con la línea telefónica titular, también en titularidad de Miguel Ángel Malagón. Primero, que la alcaldesa en el campo diste al ministerio a que mueva al secretario por pérdida de confianza y segundo, que se le abra un expediente disciplinario. Además, nosotros vamos a explorar todas las posibilidades legales para que nosotros consideramos que este delito de calumnias e injurias no quede impune y vamos a seguir con el trámite que se está haciendo judicial en el juzgado de instrucción de Medellín del Campo para que se desarrolle todo lo que se tenga que desarrollar y vale todo lo que tenga que pagar. Gracias. 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 Gracias.